Y aquí estamos en un nuevo video de Minecraft y estamos en el primer episodio de una nueva serie. Bueno, he puesto que se me pierdan las cosas porque me las quiero jugar, soy valiente y todo eso. Porque he jugado cosas así y no me acuerdo. Ah, vale. Entonces coge todo, la antocha, el cofre, por si acaso. Ah, madre mía, un poblado. Pues empezamos por suerte, aunque ya se veía antes por ahí. Vamos a ver lo que tiene. Hola, hola, Piggy. Adiós, Piggy. Dime que hay herrería, por favor. Ah, de momento no veo, no. Oh, no. Oh, no, me danza. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y ya está. Vale, gol es muerto, gol es muerto gol es muerto, gol es muerto gol es muerto Bueno, ahora voy a abrir por tanto mucho. La ponte de comida. Así. Que eso, que eso. Vamos a acojar un poco de la cama. Vamos a acojarme. Y no olvido. Y cuando quiera, puedo ir a... Madre mía, vengan a encontrarme una cosa. No hay otro poblado. No hay otro poblado. Es otro poblado. Es otro poblado. Es otro poblado. Con otro, por... y lo voy a hacer es que creo que hay que hacer por qué no hay que frenar ah bueno si oh no dios 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 a ver eh que suerte que acabo de empezar a tener hay algo detrás hay un cofre o algo pues no bueno voy a coger mi también a que susto pensaba que era un chuchillo gigante era una abeja bueno una abeja caca no me gusta la mansión de los astropodos au me había trompado que me acabo de meter si más pancito bueno más pancito una abeja muerta a bebé pa ha am pan no en el culo pum pum ah quiero tocarme quiero tocarme nada aquí tiene que haber algo tampoco a su casa a 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 es que es verdad que no hay cama pan tampoco hay cama guacho guacho quita a 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 gordo tengo patatitas tengo muchas patatitas tengo muchas patatitas asi que vienen vale de momento vamos a vivir espero a a aquí a a a a a tengo patatoes lo que tengo que hacer pepa la cerda ven aquí marrano toca patatitas corre que nos escapen por aquí aquí no se escapa nadie si si tenemos dos miembros de la familia no 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 me voy a hacer armoble me voy a hacer armoble pam eeeeeeeee... ahora quinto desbaño pans! quiero pen pam pam ¡Pam! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Así Y... ¡Adiós!